Vamos a hacer unboxing de la edición de viaje de Cathedral, es un juego abstracto donde estás construyendo una ciudad dentro de un lugar amurallado, una ciudad amurallada, tiene elementos de control de área un poquitos y es la edición de viaje que está hecha en madera. Desde un principio les puedo decir que la caja no impresiona para nada, parece que es una compañía que no se dedica tal cual a juegos de mesa, sino como algo de más como novedades, porque no es nada, nada, esta caja no está hecha como para guardarse, es como que úsala y tírala, no para que la tengas en display. A ver, aquí hay varias cositas, veamos viendo, esta es la versión de viaje, tiene aquí grabado en pintura de oro, este, Cathedral, Magnetic Travel Edition, tiene aquí una agarradera y este, una como asa, no muy cómoda, pero en más está bien. La madera es madera lacada, aquí está un poquito de rasposa, como que no pasa bien la madera por ahí y la compañía es Family Games America. Acá lo que tenemos son, ¿qué será? Es el manual, de hecho. es el manual y ejemplos de cómo se juega. Esto es lo que es en inglés, este es la versión en español, me imagino. Ajá, es la versión en español. Interesante, y en alemán, así que está en varios idiomas. Ahora vayamos viendo qué tal está el juego. Abrimos, ahí está, y se abre y, ah. Interesante. Ok. Bueno, no sé si se alcancen a ver, no está, insisto, sí, parece una compañía que no está acostumbrada a hacer juegos de mensaje. Casi no se nota aquí, pero aquí es donde como que no pegaron bien esta parte del, de la cubierta, por ejemplo. Esto ya, ahí perdieron puntos conmigo. Pero bueno, esto es el juego tal cual. Viene con esta, viene con esta protección. Está bien, eso sí me gusta mucho, que esté protegido porque evita que se dañe el juego en general. Y también te va a ayudar, yo creo, a saber cómo guardar todas las piezas, porque como pueden darse cuenta, está todo ahí bien apretadito, apretadito. Empecemos con la famosa catedral. Esta es la catedral. Y sí, miren, es pedazo de madera. Y tiene un imán así, este, como plano, pegado a él o ella. Sí tiene un poquito de fuerza el imán. Va, sí. Ahí está. Aquí está otra pieza. Igual imán pegado. Fíjense aquí cómo, tiene como pegamento pegado. Este, un poco de daño aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Muy menor, pero ahí está. Otra pieza. No completamente interesante. Sí. Sí, sí siento que la compañía, se me hace un desperdicio, la verdad. La compañía se me hace que es buena. Miren esta madera cómo está. Se me hace que el juego no se beneficia de esta compañía, que realmente lo saca mucho al ahí se va, digamos, en cuanto a que no hay consistencia en el control de calidad. ¿Cómo pueden darse cuenta? Este, aquí a ver si se enfoca un poco. Enfoco, por favor. Ajá. Sí, sí está. Eso. Muy, muy, muy ingeniero. Son puntos en contra de la, de esta compañía. Y lo cual es una relación porque siendo madera, este, luce, mira, aquí este sí está muy bien hecho. Luce muchísimo más las, luce muchísimo más las piezas, en general. Eso sí, el peso se siente bien, la verdad, este, ya son así, digamos, cosas muy pequeñas o menores, pero igual sí, tomando en cuenta lo que cuesta comprar un juego de mesa, pues sí nos ponemos más exageraditos, ¿no? Miren. Ahí está el imán o la parte metálica. Esto yo creo que también ayuda, son unos imanes para que se conecte la caja y se cierre bien. Y tiene estos dos, este, pegs, no sé cómo se dicen, este, como soportes para que se cierre bien. Está bien, la verdad. Este, no, no es nada... Yo creo que depende mucho de qué es lo que van a, cuánto van a gastar en el juego, pero sí está, está bien en general. Bien, eso fue el unboxing de Cathedral. Luego veremos cómo se juega, porque pese a estas cosas que no me están agradando mucho en cuanto al cuidado de las piezas. No deja de ser algo, este, no deja de ser un juego que quizás nos guste bastante. Igual es un juego de los 60s que veamos que también se juega. Y bien, nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima.